En búsqueda de un mejor futuro, venezolanos y colombianos llegan hasta nuestro país. Pero, ¿cómo pasarán estas fechas especiales lejos de sus hogares? Pues nos lo cuentan en el siguiente reporte. Entre arepas de maíz y rallando queso, está cada mañana Eduard Pavón, oriundo de Antioquia, quien refirió que la tradición de su lugar natal en Colombia las tendrá que imaginar este 24 de diciembre. La novena, los pesebres, en toda ciudad hace un pesebre grande. Tengo mi hija en Colombia y ahí vamos, ¿qué más? Toca luchar. De acuerdo al INEC, de los extranjeros que ingresan, el 42.5% son mujeres, el 57.5% hombres. Durante este 2017 se refleja un incremento de venezolanos como Ángelo Molignano, quien también pasará Nochebuena lejos de casa, que la situación lo obliga, dice. Hambre, medicinas no hay. Las personas que se enferman llegan a un hospital y no tienen una medicina que les pueda aliviar. Que hay que darles una mano, detalla Robert Cusme, quien le ofreció trabajo. Cuando llegó a nuestra familia, fue una persona muy activa, didáctica, entonces siempre se ve ese lado positivismo hacia las personas. Por ahora reparte volantes en el centro para ayudar a los suyos, pero con brillo en los ojos afirma que aquí pretende dar a conocer sus talentos. Bienvenidos a la radio 101.1 FM. Hoy tenemos una entrevista con una señorita muy hermosa. Y yo voy ilusionándome, no me quiero enamorar, pierdo el juego y tú sigues conquistándome. Como Edward y Ángelo, hay miles de historias similares de quienes llegaron hace poco al país. Y aunque vivirán una Navidad diferente, apuestan a que Ecuador es el lugar ideal para volver a empezar.